¿Cómo andamos acá? ¿Qué dice? ¿Qué dice mi capitán ahí? Ya preparando Allá tenemos el buzo ¿No querés que te tire el salvavidas? ¿Ah? Seguro que puedes nadar Seguro Pues sí, porque si no puedes nadar yo tampoco ¿Cómo te puedo ayudar? Dijo que Lo único que te puedo tirar uno es hierro Pero más te puedo sumir ¿Ya? ¿Seguro? Bueno pues ¿Está hondo ya viste la cantidad de hondo que estaba? ¡Ay papito! Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Que no está muy fría? ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Está fría? ¡Ay no! Si puedes nadar entonces ¡Sí! ¡Dale! ¿Te la hagas? ¿Quieres que te lleve para un momento? Esperate Esperate que esta casa aquí no estaba bien puesta ¡Te helada! ¡Te helada dices! ¿Ah? ¡Te helada! Pues mira el lado de la esquina ¿Te vas a subir o qué? ¡Ahí! ¡Oh! Pero si hay infacilidad ahí para subir ¡Oh! Es que está la orilla ¡Ah! Vaya te quitaste el aguate Que andaba con ganas de tirarse el agua Este Que no sé qué Que me tiro Que no me tiro Bueno Vamos a ver aquí los controles ¡Ah! Vamos a ver los controles Como están acá ¡Ah! Aquí estamos Dentro del barco El barco de tuerca Del capitán también Aquí está la radio y todo Vamos a ver si ponemos ¡Oh! 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 Que esté Tiene radio y todo Tiene radio y todo Tiene radio y todo Que tiene la radio Y aquí están las El volante Ahí están las palancas para los motores Me imagino la brújula Y todo Las cosas que mide Creo que son como medidores de presión De aceite De temperatura De temperatura y todo eso Ya Ahí andamos como los camaradas Que se andan tirando el agua Entonces camaradas ¿Qué ha pasado camaradas? ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Nada ¿Te vas a tirar de vuelta? No, está muy perdiado Así ¡Ah! ¡Futa! Si cuando se hundió el titán No creas que estaba bien pacífico Ajá Ajá Eso de las olas ¿De las olas? Eso te verguea más No es como que esté Pero cuando sabes nadar Sabes nadar No importa Sabes saber nadar Puedes saber nadar Pero lo que voy a estar haciendo ahí Pero saber nadar en agua mansa Es muy diferente también Que nadar aquí en agua Lo que te estoy diciendo Ajá Es muy fácil Es muy diferente Usted ¿Usted? Sí, sí ¿Sabe nadar bien? Sí, me gusta el parador ¿Ah? ¿Sabe nadar o no sabe nadar? Diga la verdad Sí, que sabe nadar Porque hay muchos que dicen que sí A la hora de las horas ¡Auxilio! ¡Auxilio! Dicen allá ¡Auxilio! Pues de ahí te puedes herir las patas ¿Sabes por eso? Sí, pero Pero dijo el señor Que por allá Era más fácil ir a andar Nadando O cueviando De aquel lado Luego lo que te digo pues Ajá Pero yo me salí ¿O sí? No es porque no puedo De nada No Bueno pues Yo pensé que te ibas a ir hasta allá Baja Pero yo pensé que te ibas a ir hasta allá Y te ibas a regresar ¿Qué te digo? Que no sé que hay ahí alrededor Oh no pues Eso yo no sé Pero si está hondo Son como No alcanzaste abajo ¿Verdad que hay como Ocho pies de más? ¿Más de verdad? Como unos doce pies de ¿No viste la vara Hasta donde llegaba? Pues casi la altura Con la mano arriba ¿Ah? Como siete pies ¿Como siete pies? ¿Como siete pies? No Sí, imagínese Más o menos así ¿Sabes? ¿Cómo qué tanto? Sí, como unos doce pies Así tiene altura ¿Apuedes que soy alto yo? Es chaparrito ¡Ja, ja, ja, ja! Y entonces ¿Qué dices tuerca? Ese es el camarón Mire, ese es el camarónero Ese que está ahí enfrente Ese camarónero ese Ahí tiene todas las cosas esas Para tirar Y también No, pues solo es camarónero ese Sí ¿Entonces tuerca anda con el capitán ahorita entonces? ¿En el mismo barco andan? Pues sí, porque Pues sí, este es el que lleva tuerca Este barco Ajá Es que se te seque, papá Esto va a mojar todo ¿Ah? No, si te muevas bien, me siento Es de ver, papá ¿De dónde viene en eso? Porque Dijeron que Dice Michael Que dijo que venían para afuera Pero Por allá pasó uno Que iba para aquel lado ¿Verdad? Bueno, y ahora ¿Qué día es? Pues Abril, ¿qué? 24 va De abril La lista es que el lunes Empieza todo Andar con caretas Ya y todo Mascarillas Y no salir Porque hay multa ya De mil dólares Por eso que ahora Andamos acá con los compas Que andamos comprando Bueno, ya vendimos De comprar unos camarones Para celebrar mi cumpleaños Mañana sábado Porque como el lunes Cumpleaños No se puede Entonces mañana Vamos a Hacernos aguachiles Y a ver Qué más hacemos ahí Convivir con los amigos ahí De Antemano Les prefiero ahí Regalitos de cien dólares Para arriba ¿Me entiendes, papá? De antemano Les digo Sí, porque como ya no tomo ¿Me entiendes, papá? Ya no me pueden regalar algo así, papá Como licores Nada, no Que pues De cien dólares para arriba Que sean efectivos Pero está hueso Ajá Pero está hueso ¿Quién es? Oh, allá Ah, mira Aquel montón de pelicas ¿Cómo se llaman eso? Así se llaman, ¿no? Pelicas Están asoleándose Los huesos ahí Están asoleándose Pero vete que está A ver con el clima No está muy ventoso Como aquel día Aquel día Si estaba bien Golpeado ¿Verdad que estaba bien Golpeado aquel día? Con un saco de hueso Que lo llevemos De hostión Pero nosotros Estamos aquí esperando Que salga el otro barco Para llevarlo Y como es de frío Por eso, ¿ah? Sin lástima Que ellos no agarran camarones No, porque también De frío Viniéramos aquí A traer camarones ¿Ey? Pues ahí lo puse Si no más Está bien Todo El que? ¿De qué? Pero quiero saber El gordo Sin fin Sin troca Para la mañana Pues ahí, papá Como estamos Todas las cosas Ey, esa troca Es del Capitamba La doce Esa Blanca La doce Esa Blanca Es del Capitamba También La vida Yo que la tenía En aquel día Porque en esa Anda reparando Los botes Y todo eso ¿Tenés brillito o qué? Tienes brillo Está al lado del agua ¿Sí? Fíjate que yo pensé Que no te ibas a tirar Que solo eras cuento Pero cuando dije Que te soltaste Cuando dije Que te soltaste Dije Ay, dije Yo empecé a buscar A ver que te tiraba Ahí encima Pero ahí están Los chalecos Adentro Ponete uno de esos Para que floten Y te vayas para allá Para que no toques el agua ¿No? Para niños Ay, hombre Para niños Y para los adultos También Aquí está Mira, a ver No creas que es mentira No, pero weón No para niños También para adultos Si yo no sé nadar Papá Yo necesito unos 40 dejos Ponerme en todo el lomo Para no sumergirme Y necesito unos 5 dejos Tubos de llantas también Ahí No creas Eso es triste Eso es triste Este, ¿cómo se llama? ¿A dónde? Oh, sí Hay una manadita Que va a ir Sí, son Son Manaditas Ajá No se miran De acá Pero ahí va La manadita Y siempre Están en manaditas Ahí va Ahí va Tras las nubes Están bien chiquitillos Como de esas pescaditas Que le echan A las pepestras A las pepestras A las yuca A las pepestras Ajá De esas Ahí van Ahí va la manadita ¿Y sabes cuándo Andan en manaditas Sí Porque algún Pescado más grande Los anda siguiendo Para comérselos Y entre grupos No es más bajo Que los maten Sí, le pegamos Aquí le hemos tenido La caña Mira ¿Vos vas llevando Una caña pequeña ahí? ¿Vas llevando Una caña pequeña? Pero, ¿para qué? Si ahí no llevamos Pescado Ajá Y de aquí Caemos De esas rayadas Allá a la orilla ¿Ves? Para estar El gusto De tarde Ajá Sí, es cierto Pero hasta Es que no miro Que asoman Papá Ni nada No miro Que asoman Papá Le hubiera preguntado Que tanto tiempo Si van a tardar ¿Qué hora son ahorita? ¿A dónde? Ah ¿Por este lado viene? Ah Sí, es cierto ¿Será que vendrá O hasta la parada? Ahorita vamos a ver Si se mueve Hay una lancha Con todo No, pero creo que Estos tienen que asomar De este lado Porque de este lado Asoman ellos De este lado Porque ellos van A los arrios Sí, fíjate A este lado ¿Vas a poner vaca De buque? Ah ¿Vas a poner vaca? ¿Vas a? ¿Vas a? Andan a la lancha El motor que traen Es grande Y dos muchachos Son hembra ¿Vas a? ¿Vas a? O es No 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 Ah, sí, un hombre ¿Vas a mandarle Paseado Ajá ¿Asoleando si andan? Ajá Sí Ahorita vamos nosotros También a dar un paseo En este Vamos a ir ¿No creen que Que tampoco No podemos ir en este? ¿Vas papi? ¿Dónde vas papi? Voy aquí Ahí Ah Dele pues Que todo le salga bien Ahí Dele Bueno Ahorita Vamos a regresar con otro video Cuando venga el capitán Para afuera Porque no No miramos señas Que venga Ahorita Vamos a ver que Ahorita regresamos Con otro video ¿Vas papi? ¿Vas papi?